El hospital ofrece servicio de consulta, se toman rayos X, se hacen biometrias somáticas, bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías. Sí, es al público en general abierto, pueden traer aquí a sus mascotas. También hay servicio de hospitalización, hospitalización y sí, es público para todas las personas, es cuestión de traer aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y está aquí en el campus, en el siglo XXI, en la UAS, estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas, se da un buen servicio y no es caro el lugar, es adecible a precios.